Encaña de lucha a pedazas, por más multa de la noche a mis heridas, se tiene que sufrir cada serada, las olas más hermosas de mi vida, se las hacía la de mi mamá. Mujeres, aunque están divinas, novedad por camino que adoran más. Mujeres, aunque están divinas, novedad por camino que adoran más. Mujeres, aunque están divinas, novedad por camino que adoran más. Aburriando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo otras ponencias, Vieron que cantar mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. En la noche del cojo se levanta una piedra. Se lo peor y habita una luz de las piedras. Me pido en su lugar con la piedra. Y me pido en el reto, a la ciencia y me pido en el reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!